¿Qué onda cookie droides? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en el canal. Estamos con DayR, estoy en la cuenta online, perdón, en la offline, no sé por qué siempre me equivoco. Y bueno, el día de hoy vamos a ir a explorar lo que serían estas cuantas ciudades de por aquí. Ya luteé las de acá atrás y ya la siguiente parada sería en Moscú. Pero de momento aún no voy a ir hacia Moscú porque aún no luteo perfectamente bien. De hecho, a ver, permítame tantito, ok, ok, ya llevamos un buen trayecto, llevamos un buen trayecto recorrido. Bueno, vamos a continuar, primero que nada voy a ir a lutear acá la ciudad esta que tenemos por acá de este lado. Así que me voy a ir más para acá para poder llevarme esto. Ok, me voy a llevar esto para ir a lutear, para no gastar tanto la bicicleta. Igual tengo ahorita algo de, igual ahorita tenemos algo de gasolina y así, igual vamos a ir recolectando más y así sucesivamente. Ok, llegamos aquí a esta ciudad que no tiene mucha radiación, pero que me vine sin dormir mucho tiempo. Así que he ahí un problema. No he jugado mucho tiempo esta cuenta ya, pero ya me voy a poner más al corriente. Este, no he subido tampoco mucho de nivel, estoy en nivel, me parece que 41. Sí, perfecto, nivel 41. Hay que tratar de subir de nivel lo más rápido posible. Vamos a lutear también todo lo que se pueda porque igual y podemos encontrar varias cositas. Tengo fabricado también lo que es bastante grasa, tengo bastante grasa creada, tengo bastante... Bueno, tengo algo de piel curtida, logré curtir bastante ya. En las ciudades anteriores encontré ácido y me fue bien en las recompensas de publicidad. También por ahí, ok, me cargué al cadáver este que yo no lo quiero. Vamos a checar los cuerpecillos, a ver qué es lo que nos dan. Ok, me dan tela, ahorita tela no me quiero llevar, la verdad me llevo esto solamente. Vamos por acá y de momento creo que estamos cerca de poder fabricar lo que sería la moto, pero no sé si la alcancemos a fabricar en este capítulo. Si se puede, qué bien, si no, pues no pasa nada. Igual de momento no me hace mucha falta como quien dice la moto, tengo el motocarro, tengo la balsa, así que pues como que no le echo mucho de menos, la verdad vamos a comer algo así. De hecho les quiero platicar que mi mascota, mi lobo, ya tiene la habilidad esta para ir de casa, lo podemos enviar de cacería y tiene también esta habilidad que se llama contraataque vengativo contra tu oponente, una vez por turno, esta si lo atacan a él, él lo contraataca. Eso es algo que viene muy buena, vamos a mandarlo de cacería yo creo para que vaya adquiriendo experiencia, también nos ayuda bastante para que adquiera experiencia él solito. Y pues bueno, vamos a buscar por acá. De hecho quería platicarles algo, estoy viendo la posibilidad de poder hacer un directo de DaiR en la cuenta online, lógicamente, por los suscriptores, que ya llegamos a los 15 mil suscriptores, que está chido eso. Quiero ver si se puede, no sé aún cuándo, pero quizás sí se pueda hacer. Así que bueno, tengan paciencia por ahí. Me voy a llevar de aquí nada más me interesa el agua y las latas. Y nada más me voy y lo tengo a la última ciudad, que creo que es lo único que me falta, creo. Bueno, vamos a llevarnos esto así también. Y, ok, me faltan, no, me faltan tres estructuras. Ok, necesitamos, necesitamos, ok, esto sí me interesa lutearlo porque tendríamos lo que sería el paquete ese. Voy a hacer lo siguiente, creo que voy a encender esto. Vamos a encender una fogata súper rápido porque por eso siempre se me sube la radiación a full. Voy a prepararme uno de los test, creo que tenemos por acá este. Ok, vamos a prepararlo y nos lo vamos a beber, ok, para... Ahí está, perfecto, reducimos un poco esto y comemos un poco más así. Ok, nice, nice. Ok, vamos bien, me voy a llevar el paquete, vamos a ver qué tiene el cuerpo este, el cadáver, tiene cigarrillos, me los llevo perfecto, las telas ahí las voy a dejar de momento. Vamos a lutear acá de este lado y tenemos una televisión. Vamos a... yo creo que vamos a ver la televisión, ¿a ver qué es lo que nos da? Ok, vamos a ver qué nos sale en la televisión extraña. Ojalá que me dé, no sé, algún medicamento. Ahorita preferiría un medicamento o algo de gasolina también estaría chido. O las chapas, que sería lo más útil para mí en estos casos o en estos momentos. Inclusive la cuerda también vendría bien, pero ya no me va a tocar. Vamos a ver qué nos sale en la sal. Sal, 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 ¿qué me saca la sal? No, se me pasó. Bueno, también ahorita estoy bastante escasa de sal, no he conseguido mucha sal. Pero bueno, mira, mira, granada, no está nada mal, ¿eh? Es la primera vez que me sale creo que una granada por acá. Creo que nunca me había salido una. Así que lo agradezco, mira, tenemos hilos. Los hilos sí están buenos para irlos almacenando, para armadura y tal. Vamos a recolectarlos. ¿Y este qué es lo que nos da? Vamos a ver, ok, más tela, pero no me interesa de momento. Por la orillita. Vamos a volver a equipar esto así. Maravilloso. Y vamos a analizar la ciudad. ¡Oh, mira, mira, mira! Tenemos una obra en construcción. Eso sí me interesa lutearlo. La obra sí que sí me interesa lutearla. Lo malo que ya casi no tengo chantarelas, que son las que estoy utilizando ahorita para bajarme la radiación. Y creo que sí me va a afectar un poquito para lutear. Pero bueno, no importa. Vamos a ver qué podemos llevarnos de aquí. Mira, esto me interesa a futuro. Ok, nos atacan dos locos. Ok. No, no pasa nada. Creo que sí lo hacemos. Me voy a equipar. Yo creo que voy a quitar esto y voy a equipar esto así. Ok. Vamos a colocarnos yo creo que por acá. Y vamos a darle... Yo creo que a esto. Ok. Vamos a darle así. Y le voy a dar a este con esto. Ok. Voy a colocar a mi lobo por acá. Para que se quede. Y vamos a ver si este no me... Ok, sí me atacó. Me dejó sangrando. Voy a darle así con esto. Voy a perder turno. Voy a mover al lobo por acá. Ok. Ok, perfecto. Creo que nada más un ballestazo. Y está muerto. Está muerto este señor. Ok. Hacemos 48 de daño máximo. Ok. No, no se muere todavía. Pero creo que el lobo ya se encarga de él. No, ya casi se encarga de él. Uy, se quedó a 5. Realmente se quedó a nada. Voy a colocar a mi lobo por acá para que no me le haga daño. Ok. Me vuelve a atacar a mí. Ok. Creo que mi lobo ya se encarga de él. Así que ya voy a perder yo turno. Vamos a mover al lobo. Y que él se encargue del perfecto. Ok. Bueno, mi lobo ya tiene un poquito más de nivel. Ya es un poquito más pro. Y ya casi subimos de nivel a nivel 42. El cual ya me va a desbloquear. No, creo que en el nivel 44 es donde te desbloquea varias cosas. O en el 42. No, en el 43. Ok. Todavía me falta. Todavía me falta para ese nivel. Vamos a checar por acá. Ahorita la chatarra. No me la voy a llevar. Yo creo. Nada más voy a luchar aquí a los señores. A ver qué tenían. Mira. Tiene esto. Tiene un llantén. Flechas. Me interesan. Y esto quizá me lo lleve nada más para no fabricar más. Ok. Cárate. Cárate. Gasolina. Mira. Gasolina y más piezas de moto. Que nos va a venir de lujo. Nos llevamos esto. Y vamos a desmontar la motocicleta. Ok. Vamos a ver si podemos lutear la ciudad completa. Se me hace que vamos a tener que salir por un breve instante. Para recuperarnos un poquito de la radiación. Porque sí se nos está subiendo a niveles un poco elevaditos. Aunque ya la bajamos un poquito. Mira. Mira. Esto sí me interesa. Me interesa la pala y lo que sería el salitre. Siempre se me olvida el nombre de ese polvito blanco. Siempre. Siempre se me olvida. Ahorita. Uy. Batería. Linterna. Tenemos linterna. Por fin. Tenemos una linterna. Genial. Ok. Conseguí una linterna. Ya conseguí título para el video. Encontrando la linterna. Mira. Tenemos más piezas de bicicleta. Tenemos otro paquete cerrado. Ahorita los vamos a abrir los paquetes. Para ver qué es lo que nos pueden llegar a dar. Voy a desmontar la bicicleta súper rápido. Igual y me la pude haber cargado. Pero me hubiera ocupado bastante espacio. Así que no creo conveniente eso. Nos llevamos esto así. Vamos para acá. Me late que ya nada más vamos a poder lutear esta parte. Uy. Mira. Aquí tenemos más comidita. Esto me interesa lutearlo simplemente por lo que sería esto. De hecho no sé por qué no utilice la linterna. Ya la voy a utilizar ahorita para la siguiente ubicación. Vamos a quitarnos esto. Y llevamos esto por acá tal que así. Voy a dejar una pequeña marca por acá. Indicando que aquí hay este. Que aquí hay este. ¿Cómo se llama? Diesel. Para cuando llegue a necesitar en un futuro. Que va a estar complicado utilizarlo de acá. Mira. Acá tenemos más este compuesto de estos. Vamos a utilizar la linterna. Que ya la tenemos por acá. Vamos a usarla. Vamos a darle cargar. Y ya la tenemos por fin. Creo que tengo como otras dos. Baterías. Así que no. No me preocupo mucho por si se le acaba la batería. Igual tengo bastante grasa. Para seguir fabricándome más velas. Así que no. No hay problema. Ahorita voy a encender una fogata aquí súper rápido. Y voy a tratar de. Prepararme más tés. Otra vez. Porque ya estamos en 26 de radiación. Voy a fabricarme el otro té que me acabo de encontrar. Para disminuir mi radiación. Que la tenemos acá. Vamos a encenderlo. Vamos a crear té. No lo bebemos. Y disminuimos un poco. Ok. Creo que ya no tengo más alimentos que me bajen la radiación. Ese es un problemita. Vamos a lutear por acá. Y ok. Tenemos cigarrillos. Esto sí me interesan. Y ok. Vamos ahora a esta pequeña casa de acá. Ok. Aquí tenemos clavos. Esto sí me. Digo. Tenemos alambre. Ese sí me interesa. Lo almacenando también. Me interesa mucho. Mira. La parte buena es que conseguimos linterna. No me la esperaba. La neta lo juro. Nunca me había salido creo que una linterna en una obra en construcción. Creo que es la primera vez. No sé. Pero a mí nunca me había salido. A mí nunca me había salido. Se los juro que no. Mira. Aquí tenemos más sal. La sal. La sal. La sal. Ok. La sal me interesa. Esa sí me interesa un montón. Vamos a abrir con la pala. A ver si no se tarda demasiado. Creo que sí doy otro. Ok. Me van a atacar. Ok. Bandido. Enemigo. Bueno. Pues. Mira. Tengo inclusive este rifle. Rifle Mosin. Pero ese lo ocupo para cuando dicen nivel mortal. Así que. De momento creo que podemos defendernos así sin ningún problema. Voy a colocarme acá. A mi lobo lo voy a dejar también por acá arribita. Y vamos a esperar a que se acerquen ellos. Igual es bueno matarlos porque me pueden llegar a dar un buen loot. Vamos a darle así con esto. Y que mi lobo se encargue de él. Vamos a darle así. Y se muere. Perfecto. Nice. Lo mató de una sola. Este bandido va a querer escapar. Así que no hay que dejarlo. No hay que dejarlo escapar. Primero nos vino a atacar. Y ahora quiere escapar el cobarde. No lo vamos a dejar ir. No lo vamos a dejar ir. Porque nos queremos llevar sus cositas. Vamos lobito. Ataca. No. No lo alcanza. No lo alcanza. Ok. Creo que así lo alcanzamos a matar. No creo que sí. Ok. Si no. No se va. No se va. Ni de chiste se va. A este lo matamos porque lo matamos. Primero me ataca. Y luego quiere huir el muy cobarde. Subimos de nivel. Todavía no desbloqueamos nada. Tenemos nueva perk. Matar. Restaura. Un punto de acción. Toque mágico. Y efecto gravedero. Habla bien idiota. Habla bien o te mato. Vamos toque mágico. Ok. Voy a utilizar esta. Porque creo que esta nada más se aplica cuando por ejemplo te utilizas no sé antibióticos o cosillas. Así que te aumenta ese 10% más de durabilidad. Así que ahorita creo que no la voy a usar. Voy a utilizar mejor la de verdugo. Esa me va a servir ahorita mejor para combates. Para poder atacar a los enemigos. Para que me restaure cada vez que mato a uno pues un punto de acción. Y así poder acabar con ellos más rápido. De aquí voy a lutear lo que sería la sal. Esto que creo que es carne. No. Cereales enlatados. Y bueno. Pues vamos a tratar de salir ya. Porque tenemos un montonal de radiación. El perro me lo llevo. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Ok. Bueno. Quizá me coma esto. Quizá me coma solamente uno. Ok. Voy a comer uno. Voy a beber más agua. Checamos a este señor. Uh. Mira. Si combino. Si combino checarlo. Porque si me dejó más cosas que el otro. Me voy a llevar las ballestas. Así que es lo que voy a hacer. Una empalizada rodea los barracones. Y se oye ruido al otro lado. Sin duda se trata del campamento de los saqueadores. Empezar incursión. Uy. Nivel mortal. Lol. Ok. Ok. Creo que son los mismos de la vez pasada. Ok. No. Si están fáciles de matar. Tenemos a nuestro lobo. Voy a cambiar la ballesta. Esta por. Ah. No me traje la de veneno. Lol. No me traje la de veneno. Bueno. Creo que. Quizás. 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 Creo que si lo hacemos así. A ver si no lo termino arruinando. Pero me hubiera gustado. Tráeme la de veneno. La ballesta de veneno. Lo arruiné. No. No me fijé que no la tenía. Pero bueno. Ni modo. ¿Qué la vamos a hacer? Vamos a colocar al lobo acá de este lado. Que se cubra con el arbolito. A ese ya casi lo matamos. En cuanto tengamos oportunidad. Explotamos el barril. Para que exploten. Los tres de ser posible. E inclusive. Creo que mejor voy a matar a él. Bueno. No se mueve todavía. Bueno. Vamos a dejarlo así. Soltamos un tornito. Nuestro lobo no lo movemos aún. Hay que dejarlo ahí un tiempo. Ok. 110 de daño. Ey. Ok. Atacó a mi lobito. Voy a darle así. Voy a explotar eso. Perfecto. Voy a mandar al lobo para acá. Y que ataque a este. Ok. Le quito el escudo. Ese me va a atacar a mí, ¿no? Ok. No sé. Saltó su turno. Ok. Ese se atoró con la trampa. Vale. Perfecto. Yo creo que me voy a mover para acá. Voy a perder un turnito por allí. Ya ni me fijé. Si sí me restauró el punto de acción por matar al primer bandido que apareció ahí. Ok. Ese otro se queda ahí estuneado. Uh. Adiós, lobito. Adiós. Lo hiciste bastante, pero bastante bien. 67. Ok. Si le damos acá. 80%. Ok. Casi se muere. ¿Por qué no se murió? LOL. Ok. Ya se me dañó la pistola artesanal. Ok. 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 Compadres, tranquilos. No se me alteren. No se me alteren. Ok. No se me alteren. 46 de escudo. Uy. Tengo miedo. Tengo miedo. No. Ya se mueren. Ya se mueren. Pero. Pero si se puso medio roñoso esto. Se puso un poco más roñoso que la vez pasada, creo. Creo que ahora hice un poquito más las cosas, pero. Ah. Ok. Bueno. Ya se me acabó la balleta. Bueno. Ni modo. No quería gastar munición de la otra porque ya casi no tengo tampoco. Pero mira. Nada más. ¿Qué loot nos llevamos? Tenemos. Bueno. Tenemos loot normalero. O sea. No es el loot maravilloso. Pero creo que es un buen loot. Creo que es un muy buen loot. Vamos a tratar de dormir un momento por acá. En lo que restauramos un poquito las alas. Loot. Vamos a encender una fogueta. Ah. Que no tengo leña. Pues vamos a abrir esto. Vamos a ver que nos sale. Clavos. Ok. Perfecto. Pues bueno. No está mal. Encendemos esto así. Mira. Igual podemos empezar a comernos el perro. Pero lo vamos a dejar acá. Vamos a limpiar el agua esta. Vamos a tratar de comer un poquito para disminuirnos la radiación. Si se puede. El perro ahorita lo cortamos. Tenemos bastante combustible para el motocarro. Y para la balsa. Voy a reparar esto un poquito. Voy a tratar de guardar la durabilidad de la máscara que traigo. Así que me voy a aplicar la otra. La esta que traigo por acá. Vamos a vestirla. Vamos a yo creo que abrir las cajas estas que encontramos. Acá. Espérense. ¿Dónde está esta? Bueno. ¿Qué no? Eran dos. Ok. 26 de hilo. Perfecto. Según yo eran dos. Pero quién sabe. No sé por qué no me sale mi ballesta esta en combate. Si aquí la tengo equipada. Qué raro. Pero bueno. Vamos a lutear a este. Y al otro también. Ok. No está mal. No está mal. Ya tenemos 62 clavos. Ok. Perfecto. Bueno. Voy a comerme esto para que me baje un poquito el agua. Así. Y así poder beber un poquito. Con la excusa de subirme la radiación. Subirme la radiación. De bajarme la radiación. Sigamos el llantén. Que el llantén tampoco no es difícil de conseguir. Mira. De haber sabido aquí también se consigue diente de león. Pero es que no me fijo. Creo que ya no más con esto. ¿No? Creo que pide 5 solamente. Sí. Perfecto. Ya tenemos 6. Y ya podemos fabricarnos este trajecito para la colección. Aquí está el traje de Guilé. O Guilé. O no sé cómo se pronuncia. Nos da armadura 221. Probabilidad de esquivar 25%. Y 10% de resistencia a la radiación. Pero creo que con este puedes utilizarlo para pasar desapercibido. Bueno. Nos va a dar mucha probabilidad de esquivar a los enemigos. En este caso por ejemplo. Si estoy en el bosque me lo puedo equipar. Yo creo. Y ya con ese. Pues vamos a tener más probabilidades de evitar a la gente. Mira. Además se ve bien chistoso. Parece un oso. Pero. Bueno. Creo que con las perks necesarias. Creo que va a ser muy buen traje. De momento nada más para exploración en el bosque. O en lugares donde no haya tanta radiación. Porque no protege tampoco mucho contra la radiación. Y lugares en donde sea. Pues. Comunes o fáciles los enemigos. Así que bueno. Ahora sí ya me despido. Espero que les haya gustado el video. Y pues nos vemos hasta la próxima. Chao. 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 CC por Antarctica Films Argentina